El Estado es penosamente una de las más atrasadas, significa que algo estamos haciendo mal y como bien decía Alejandro, hay cosas que debemos atender por el bien de todos. Esta expresión que inició como un eslogan exitosísimo de campaña en 2006, ha trascendido esa condición de eslogan para convertirse en una realidad. Por el bien de todos, hay cosas que debemos hacer por el bien de todos y una de ellas tenemos que darle valor agregado a la producción primaria.